¡Suscríbete! Te escribo mensajes todas las noches, pero los morro Pa' quedar en disco, ese manrato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesas No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero, quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!